Perdóneme, señora. Perdóneme. ¿Qué hacer si no perdonarle? Ya contaba con que volvería usted esta noche. La prueba es que había ordenado que le dijesen que estaba indispuesta y durmiendo. ¿Será verdad? ¿Usted me esperaba? No, señor. Yo temía que usted viniese. Por eso di la orden a mi capataz. ¿Lo temía y por qué? ¿Qué motivo hay para ese temor? Temo más por usted que por mí. No hay fatuidad ni orgullo en adivinar que usted vendría. Por el contrario, una gran humildad y una conciencia perfecta de mi desventura. Señora, le ruego que me explique. ¿Qué? Conozco a los hombres, sobre todo a los acostumbrados al éxito como usted. Y sé que necesitan ver doblarse ante ellos toda cabeza que se haya doblado ante otros. ¿Marquesa juró usted que...? Déjeme hablar, para que luego no se arrepienta de haber jurado en falso. Ah, en cuanto al marquesado, sepa que no he sacado el título. Llámeme pues, señora o Julia. Señora, yo no quiero humillarla. Yo quiero expresar únicamente mi admiración por la mujer más hermosa de cuentas. Usted me miró esta mañana no como a una mujer hermosa, sino como se miran las cosas que fueron y pueden ser un capricho. Y es más, usted no hubiera venido a buscarme esta noche sin contar de antemano con mi historia y mi debilidad. No, Julia. No he pensado ni sentido eso. Pero aunque tales hubieran sido mis primeras ideas, ya habrían cambiado totalmente al escucharla. Ahora que la conozco, que sé que es usted una mujer excepcional, crea que nadie la habrá respetado tanto como empiezo a respetarla yo. De modo que ya le habían referido mi vida cuando vino a verme esta mañana. Su vida. ¿Cómo puede llamarse así a una patraña grotescamente desfigurada por un cualquiera o por la mala fe de mujeres envidiosas? Sin embargo, yo he tenido cuatro amantes después de la muerte de mi marido, como hubiera podido tener otros cuatro esposos. Ya de que no trato de disculparme. No sería yo el loco que culpase al amor cuando ha cedido su lugar al arrepentimiento. No diga eso. Yo no dejé de volar hasta que me faltaron alas. Dinero propio que es el único de que saben valerse mis manos. ¿Por qué ha venido a buscarme? Por su propia felicidad, que me interesa más que la mía. ¿Y qué clase de favor se le ha ocurrido ofrecer a esta pobre mujer? No sé lo que quiero, a lo que he venido, ni lo que debo querer, solo sé, Julia. Una de estas tres cosas ha podido usted proponerse al venir a buscarme. Ser mi esposo, ser mi amante o pedirme hospitalidad por una noche. Julia. Pero ni usted había de pensar en casarse con una mujer de mi pasado, ni yo me prestaría ese disparate aunque usted me lo pidiera de rodillas. Mi amante, ¿cuánto tiempo lo sería sin pesarle como una carga ignominiosa? ¿Cuántos años? Diga. ¿Y luego qué sería de mí? ¿Me quedaría el recurso de vivir aquí rodeada de la estimación de viejos servidores que hoy me creen calumniada? Nunca la dejaría. Ya hablemos del idilio de una sola noche con que ha soñado usted al venir a buscarme. De ese idilio hablaré yo. Todo lo que ha dicho puede ser verdad, y es posible que tenga usted razón. Pero hay una verdad superior a cuanto pudiéramos decir que impide el que nos separemos como dos seres extraños el uno al otro. Y esa verdad es eterna, Julia. Es usted, soy yo. Es su hermosura. No calle, por favor. Yo no soy responsable de su desventura. Yo no la hubiera hecho tan desgraciada. Yo no sé sino que al verla en este desierto he sentido una especie de emoción que me ha hecho temblar de dolor al pensar en que iba a dejarla otra vez aquí sola, sin esperanza ni consuelo. Yo no sé sino que ya la quiero, Julia. Bueno, usted me conoce y por eso me habla así. Pero también yo me conozco. Una noche. Y después. Tal vez un recuerdo amable en Madrid, en los brazos de su futura esposa y nada más. No, una hora, una noche. Puede ni deben ser toda una vida. ¿Y cree usted que a mí se me deja? ¿Cree que si no se marchase ahora mismo se marcharía nunca? ¿Qué sabe usted entonces lo que es amar? Julia, haré lo que usted quiera. No me marcharé jamás. Es que yo quiero que se marche y no vuelva. Yo no miento ni fijo nunca. Está bien, Julia. Entonces volveré de Madrid para que no crea que es un capricho pasajero lo que hoy rechaza. Déjeme. ¡José! ¡José! Julia, créame. Nunca he hablado con mayor convencimiento. Sí, ni yo he tomado una decisión con más firmeza. ¿Deseaba algo la señora marquesa? Sí. Alumbra y en silla que se marche este caballero. José le acompañará. Yo me retiro. Adiós. Está bien, Julia. Perdóneme. Y adiós.